Gurú de la calma Te doy la bienvenida a este receteo energético express de tan solo 5 minutos Puedes realizarlo en cualquier momento del día que desees Lleva por unos instantes toda tu atención hacia tu cuerpo y hacia tu interior Cambia el foco de la fuera y comienza a ir hacia adentro Escoge ahora llevar la atención de tu mente hacia tu respiración Observar tu respiración te va a permitir conectar con tu refugio interior Con tu calma interior y con el aquí y el ahora Comienza a observar tu respiración sin juzgarla Si es superficial, acepta que es superficial Si es profunda, acepta que es profunda Tan solo observa No existe correcto ni incorrecto Simplemente es Lleva ahora Tu atención a los movimientos que se generan por tu respiración Sin importar que tan sutiles sean Observa tan solo la parte delantera de tu abdomen Observa qué movimientos que se generan Al inhalar Y al exhalar Muy posiblemente al inhalar tu abdomen se expanda Y al exhalar se contraiga un poco Inhala 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 Y exhala Inhala Sumérgete en la calma de tu respiración En ese movimiento rítmico Del aire cuando ingresa Del aire cuando ingresa Y cuando sale Ahora observa el movimiento que se genera En la parte lateral de tus costillas Siente como con cada inhalación se expanden hacia los costados Y como regresan a su posición Cuando exhalas Esfuérzate por percibir tantos detalles como te sea posible Intenta percibir ahora el contacto de tu piel con tu ropa Cada vez que inhalas y exhalas Que partes de tu cuerpo rozan tu ropa Cada vez que inhalas y exhalas Siente la paz de este momento Aquí terminamos con este ejercicio Lo has hecho de forma increíble Date las gracias por escoger cultivar tu paz interior Este ejercicio te va a permitir un respiro Resetearte energéticamente Aumentar tu concentración Tu nivel de felicidad Y tu nivel de calma Gracias por haber meditado conmigo Te invito a que formes parte de nuestra familia Suscribiéndote y activando la campanita que dice todas Para mantener con nosotros tu vibración alta El decreto secreto de hoy es Le abro las puertas a la calma y a la felicidad Si lo estás escuchando Deja el emoji de una puerta en los comentarios para decretar Te envío mucho amor